Bueno, arrancamos. Acá acaban de cosechar. No sé si se logran ver allá las cosechadoras. A ver. Allá andan cosechando soja. O sea, 2 de junio. Este video para mi amigo Pablito Cabrera que yo le dije, mirá que vamos a llegar a fin de mes con la zafra porque con la lluvia y todo vamos a terminar el mes que viene. Le dije yo, o sea, julio. Y vamos a cargar. Ahora estamos cargando. Acá en un lugar muy lindo. O sea, que se ve allá. Estamos en Estancia Los Naranjos. Y bueno, ahí estamos pronto para cargar. Así que más videos. Bueno, yo ando con mi disfraz de Power Ranger. Soy el Power Ranger rojo, el más importante de todos los Power Rangers. O bueno, payaso o lo que sea. Estoy disfrazado de payaso porque bueno, hay que tener la ropita limpita. Así que saludos a todos por ahí. Desde acá cargando soja el 2 de junio del 2017. Para mi amigo Pablo que me decía que se terminaba antes. Esto sigue. Continúa. Soja recién cosechada. Por supuesto. Ahí estamos con el... Haciendo video. Saludá. Saludá. Ahí está. Y así es la vida. Hay soja. Buena soja. Allá se ven las máquinas. O sea... No podemos entrar hasta allá porque hay barro. Ha llovido mucho pero... Bueno, por lo menos nos traen las hojas hasta acá. Hasta el camión. Buen mate el amigo ahí. Y así es. 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 Y así es.